La Escuela Infantil Municipal Pequeñines de Torrijos festeja esta semana su décimo aniversario. Todo este tiempo ha habido altibajos, pero el grupo de profesionales que en la actualidad están llevando la dirección y están trabajando en las aulas con todos los niños y las niñas, pues la verdad es que ha hecho que esta escuela municipal esté a pleno rendimiento diez años después, que esté llena y con gente en lista de espera para poder entrar, lo cual es un síntoma de que está a pleno crecimiento. En estos días se están desarrollando numerosas actividades, taller de canciones populares de María José Cuevas el lunes, visita de los usuarios del Centro Ocupacional Doctor José Portero el martes, visita de la policía local el miércoles, bicho taller por la empresa Humus Sumum el jueves, cuentacuentos, encuentro de cuentos a cargo de David López el viernes y una fiesta para el antiguo alumnado de la escuela, que tendrá lugar el próximo sábado 6 de abril. El sábado la escuela tiene un día especial para los antiguos alumnos y alumnas que durante estos diez años han pasado por aquí, en el que celebraremos el reencuentro de todas las familias que han pasado por la escuela. El broche lo pondrá el 16 de abril, el rodaje de un vídeo al que, como en la fiesta, también están invitados todos los niños y niñas que han pasado por la escuela en estos diez años. El martes 16, que vamos a grabar un vídeo homenaje a los protagonistas de todo esto, que son los niños y niñas que formaron parte de pequeñines. Los animamos a que vengan. Por último, cabe destacar que hasta el próximo 30 de abril continúa abierto el plazo de matriculación en la escuela Pequeñines para el curso 2019-2020.